¿Estamos abrigados? ¡Sí! ¡Hola Vlog! Bueno, ya pasamos migración. ¿Pasamos migraciones? ¿Casi me llevan? Sí, pensaron que me estaban tratando de personas. Sí, exactamente. Estamos haciendo un video. Y ahora, a comer algo. Sí, gratis. Esperamos pasar. Estamos comiendo y en un ratito... ...que ya en un rato tenemos que ir a la puerta. Exactamente. Exactamente 22 minutos. ¡Es re poco! Nada. Bueno, estamos acá esperando en la puerta 21. Nuestro nuevo número de la suerte. Nuestro número de la suerte. Destino. Miren el avión. Mostrá el avión. ¡Loli, Vlog! ¡Vlog, Vlog! ¡Vlog más! ¡Vlog más! Y Región Pampiana. ¿Cómo? Región Pampiana, lo lamento. Desviada y oligarca subieron un vlog a la misma publicación. Me parece perfecto. Bueno, esto es para el vlog de Lola. ¿Algo para decir? Va a ser muy buen viaje. Esta es la tercera, mirá. La tercera, la tercera. No, 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 no. Un millón. Son a las cinco de la mañana. Y... Sí, bueno, a ver qué... Che, estoy muy duro en la cámara. Tengo cara de pato. A ver, mostrá, mostrá, mostrá. Mostrá, mostrá, mostrá. Mostrá, mostrá. Olimpiados. Ah, tiré un vaso de agua recién. Está mojado. Acabo de sacionar. A ver, estos de salmás. A ver, estos de salmás. Defensa, no! Criado de agents. Ah, eso es un festival. No hay nada conmigo. Bueno, hemos aterrizado. No, no hay nada conmigo. Ahí está el avión. Estamos... Está nevando. Hay nieve. Ahí la ves. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Por eso es que tenemos 3 meses Bueno, vinimos y estuvimos 2 horas en la fila de seguridad y ahora nos faltan migraciones Pero no bajaron Pero les cerraron la puerta a 4 chicas Entonces Hay muchas personas en este aeropuerto Sí, todos te tratan para los dos Nadie te dice gracias, nadie te dice por favor Yo también iba a la reunión Ah, se va a usar Finalmente Berlín Reacciona el frío, reacciona el frío Reacciona el frío, reacciona el frío Reacciona el frío, reacciona el frío Ahí vamos Lo siento Uy Se aguanta, se aguanta Ay no, ahí me dio las manos, ahí me dio las manos Estamos esperando el bus Primer shock de frío Primer shock de frío Me estoy cagando de frío Me estoy, ya tengo mocos Ya estoy rodeado Hacen unas 7 grados Hacen unas 7 grados Hacen unas 7 grados Hay niebla Y se me está congelando la mano Acá hay nieve Es tipo hielito Es hielito Hacen unas 7 grados Huevos sin sal ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir? No sé Y la primera vez ¿Para qué vas a ir? Uhhh Todavía no he estado No, todavía no he estado No, todavía no he estado Todavía no he estado Todavía no he estado Estamos cenando Está rico por lo que yo probé A ver, dale Dale, dale Vlog Vamos a hacer un house tour De nuestro De, bueno Empezamos desde el pasillo Esta es la habitación Projunto 19 La mejor habitación De toda esta habitación ¿Te vieron que estás pitoso? La fuerza me está de huevo Estaba casucido Mayu, estamos haciendo vlog Basta de pitos Esta es la entrada Este es lo que llamamos Nuestro hall de entrada Donde está La campera de Mayu Super divina Super italiana Y las otras camperas ¿Por qué la mía no está acá? Fuiste denigrada Después Pasá Acá está el baño Ahí está el baño Regi Pasamos ¿Qué es esto? Uy Son tipo estanterías Hubo un corte de circuito En la esterpera Pero hacíamos nuestra estantería Estantería al baño Acá están las caras Acá está en la bandera argentina Porque patriotas Tenemos el honor De contratar cruchetas Yo voy arriba Y ahorita Poto va arriba Y Poto 2 va abajo Exacto Acá más arriba Y aquí La parte más linda Poto 3 y Poto 4 La parte más linda Además de la bandera Es la vista hermosa Que tenemos Ojo Wow Che, igual me da frío Estar acá Súper, súper linda Ahora estamos bajando A desayunar Todas con las remeras Alentando a la selección Siempre Siempre sin excepción Saluden, chicas Vlog Este es para el tuyo Loli Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas A ver Ahí vas Buenas Estamos desayunando Primero desayuno ¿Qué opinás? Hola blog Hola blog Hola blog Hola blog Hola blog Hola Argentina Hola Argentina Hola Argentina 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 Ahí está Sandy Con tu bandera Argentina De alguna manera Estamos abandonados Acá hace ya unas horas Blog, blog Que me quedó Loli abajo Estamos en La puerta del Estamos en el Estadio Olimpico Loli está Allá Abajo Ahí está La chica Y acá está May Sigan 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no Estamos en un ascensor gigante Hola, blog Hola, blog Estamos en el edificio de Nightstar Hicimos una estallada Y ahora estamos tomando sol Tomando nubes Pero nada, muy difícil Muy difícil, se siente mal No, 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 no había sentido Ya me he estado con ese recopilón Cúpula Acupulada Este es el audio Y vos te pones acá Y vas caminando ¿Nos puedes hacer un churro? Sí Acá está la bandera alemana con el color indio Esta es la estación más vieja de Berlín Aprendiste montar Sí, aprendiste montar Logo Ahí está Día 2 Ay, no se ve ahora Día 2 Día 2 Día 2 en Berlín Qué va Para mí esto es medio feo Hace un delirrocto Me pica Día 2 A ver como te digo Tengo la carne Uuuu Hola chicas Hola Me encontré con las chicas Jajaja No Torre película Vlog Hola vlog Estamos yendo al H&M Estamos en un grupo de Berlín Nos encontramos ¡Hola! Ahora estamos de nuevo en el BOLOS BERLIN Nuestra segunda casa Tomé un montón de bebidas Un libro y pasé esa gana No me tiras más barato Les voy a contar lo que me pasa el blog Yo estoy haciendo mucho peace Desde que salimos de la cúpula a las 11 de la mañana Yo ya me hacía peace Me venía aguantando porque me da vergüenza Me venía aguantando Llegamos hasta acá y decimos Bueno, vamos a tomar un café y yo digo Sí, hago peace Llegamos a Dunkin Donuts No, no hay Vamos a Starbucks Hay Toilet, está roto Yo me zapaba el peace post-art Vamos a Dunkin Donuts Vamos a Dunkin Donuts Siempre en Dunkin Donuts hay un baño No hay baño en San Marlín ¿Qué hiciste? Baños en el arbolito Estaba cerrado Pregunté en un lugar que vendían comien Me dicen Hay baño en el Bahnhof En la estación de tren No ponen baño Se joden Yo me hago peace Y... Y... No, y había un baño que... Tengo que dar un euro Porque era un baño en el Bahnhof Bueno, acá el Bahnhof está a 0,50 Y la chica es un poquito mala onda Pero bueno, un poco más grato No hay que querer ir Dale Me fue rey feo ¿Quieres ir al baño? No ¡No! ¡Flau! ¡Flau! ¡Nosotras vamos a llegar tarde! ¡Flau! 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 Estamos tratando de encontrarnos con María Por eso María tiene datos, ¿no? Teníamos que estar en 3 y media Son 3 y 26, creo Estamos ahí Si terminamos rápido Tengo 2 minutos Si, si, si ¡Hola! 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 Pequeña perdición Perdimos con María Son y 33, teníamos que estar y 30 Estamos a... 10 minutos 10 minutos Y Mayu se perdió Y Mayu se perdió Todo culpa de H&M Todo culpa de la campera ¡MAYA! 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 Estamos en un museo En Chekwacha Ya que estamos bien Juntas Ya me recompuse Después de llantas VLOG 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 Hoy me compré esta Campeda Y ese cint Y unos de galditos en el Magua Y estos son los tickets Bueno nada, gracias por ver ¡Buenos Vlogs! VLOG Estamos yendo a un mercado de naviado Pineac Park Ahí también están muertos Están todos muertos, están todos recansados Sí, pero... No, paramos un segundo ¡OLA VLOG! Hola, Blog, prendieron las luces. Esto es lo mejor que me pasó en mi vida. Es una cosa más linda que vi en mi vida. Dale, Romy, seguís, seguís. No puede, no puede, escapa. ¿Eh? Sacando fotos asestéticas. Ah, no, no. Ah, ah, bueno. Bueno, Blog. Hola, Mariel. Hola. Estamos volviéndonos del Vainas Mark que nos encontramos con... ¿Era preparado? ¿Cómo era preparado? Que nos encontremos todos ahí. Eh, sí. Ah, era sorpresa. Sí, 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 arreglamos. Re lindo. Y cuenten lo que pasó cuando llegamos. Estaba todo apagado. Ah, porque llegamos. Sí, sí. Porque llegamos, estaba todo apagado y al parecer era porque había... pasó un atentado. Al parecer no, era por eso. Un atentado hace cinco años. Era por eso. En ese lugar, este día, y a la hora que fue, se apagaron todas las luces. Claro, era un minuto de silencio. ¿No? Sí, era un minuto de silencio. Bueno, eran diez minutos de silencio. Desde las ocho y cero dos, que fue el atentado, hasta las ocho y diez. Ah, bueno. No hay el pincelután ahí, haciendo algo en el memorial. No lo digo eso. Estaban las familias, todo eso. Ah, no lo digo. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Adiós, a descansar. Un minuto de silencio. Entonces, hoy vamos a hacer la topografía del terror que ya lo hicimos. Pero más a fondo. Como es con Su. Y vamos a hacer otro museo también re emplacado. Hola blog, hola blog, ahí está Loli, se siente mal, tiene hambre, se muere Hola blog, no duermo tipo más de ocho horas desde el juez a la noche Y hoy es martes Pero bueno, después les contamos un poco lo que hicimos Hola blog ¿Tenés sueño? Estoy en un 80% seguro que dijo mirá a los Luzlinger ¿Qué es eso? ¿Eh? Mira, te repudiado Loco Estamos en el, estamos en el, estamos en el, yo lo digo rewe, pero es rewe Estamos vendiendo chocolates y frambesas Porque nos cagamos de hambre todo el día Uy, la puta madre Hola blog Hola blog, recién volvimos de la chefografía del terror Me caí Estamos esperando el bus, el bus, el bus Y bueno, hoy se cena en Hard Rock ¿Hoy se cena? Pagado por el colegio de prestaros y yo Hoy se tenemos en Hard Rock Hay mucho museo ¡Seo! ¡Seo! Estamos en el shopping No, no estamos en el shopping Estamos en esta calle ¿Cómo se llama? Friedrichstrasse ¿No? Y ahora vamos a cenar en Hard Rock Café Y bueno, porque no llegué a probarme un jean que estaba 50% off de urban Igual al que quiero, pero bueno, no pasó nada Hay que volver porque es urban, había un montón de descuento, estaba muy lindo Estaba todo 50% off, pero encima Enorme Y vi toda una pared llena de los corsets Tipo, de todos los colores ahí la podés ver Sí, fue literal Triste, pero Bueno, pero no llegó Así que otro día Lo Hard Rock Café Después vamos a filmar, ah, tenemos que elegir entre esas opciones Cheneburger, Begiburger, Begiburger, Grilled Chicken, Grilled Chicken Sandwich O Cesar Y yo no sé si estoy entre las Cesar o las va a gustar Buenas Vlog Hola Vlog Compré una chocolate de banana, no está tan buena como la frutilla chocolate Sí Pero bueno, estaba buena igual Me salió un poquito más barata, así que todo bien Un euro más barata Un euro más barata Igual un euro Un euro más barata Igual el euro son tipo 300 pesos Claro, pero eso no lo pensamos muchas No, no se tiene que pensar Quisimos ser MGM cerrado Quisimos ser MGM cerrado Esta ciudad todo cerrado Bueno, yo me Ay, sí, cierro Yo me quise Ay, miren el arbolito Miren la Regi en su momento No expliques qué De decir que está en su momento No, esto no lo voy a poner Te digo Hola Vlog Adiós Brevemente Oh my God Y este es el primer desayuno Estamos en el primer desayuno Estamos en el desayuno Estamos en el desayuno Mi primer es para ver el salame tino Cuenten un poco lo que vamos a hacer hoy Hoy Entré en 45 minutos Y después a Batilla Se vuelve No Para ver el judío 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 Y muchas fotos Y a Alexandra Las fotos para el judío Muy aesthetic Santy Estamos yendo a el mundo aesthetic Es rastetic No te acordás Es re tipo colores pastel Colores pastel ¿Qué? No sé qué esperar de Potsdam A mí me re gustó A mí me re gustó No, estás roto Pero Potsdam Es una hermosa ciudad Y para que sepan Potsdam es la capital De Bárbara ¿Estás de Bernaburgo? Potsdam Hola, Blue Hola, Blue Bueno, estamos en una cabina Tipo de torre ¿No? ¿Cómo se llama? Tipo Vuelta al Mundo Claro, eso Eh Tipo Random O sea Super random 5 euros en la entrada Tipo Dijimos Vamos Vamos Y acá está Vamos Encima de la torre Nama Ay, qué hermoso Ay, mira el cementerio ¿Dónde? Allá Ay, 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 me paren Me caigo Estamos intentando ganar con este juego El señor nos odia Dale A este Dale Dale Dale, Loli Es el mejor día de nuestra vida Tenemos un pingüinito Bluuu Estoy volcando Estamos en Potsdam En un mercadito Y nos tenemos que ir ahora Y ganamos a Julio Vamos a ir a comprar zapatillas Yo no iba a comprar zapatillas para mí Para mí tipo Todo viajaba a comprar Lines Estamos Alguien nos está encantando llevar Sí Estamos usando nuestras capacidades de tren ¿No estamos yendo al hotel ahora? Estamos Contale que hiciste Eh, ya compré Pero estamos tratando de ir a Alexanderplatz Yo sigo de grupo Comiendo, última cena The last dinner Un celular Un celular Este es A vender Y cerramos Cerramos todo Ahora vamos a El telescopio No A la televisión Oli The last one The last one Todavía no en realidad No, creo que No grabamos en la No sé No grabamos en ningún lado Hoy es que hoy fue un día Medio Hoy no fue un día De gracia Sí No, es que Udo muchas compras Mucho paseo Muchas cosas Pero muy buena Last Venture Lo bueno es que no nos quedamos mucho tiempo Porque ya mucho tiempo Me da un poco de paz Bueno, fue un día cansador Re cansador 17 kilómetros Caminamos todas Último día Último desayuno Último desayuno Hoy nos vamos en tren A nuestras casas Gracias Y nada Miedo Nos despedimos de regida En el hotel Y después nos vamos todas Para el Banjo Contemos a dónde nos vamos Dale Yo me voy a Düsseldorf Yo me voy a Hamburg Nos vamos a Ulm Y nos pasan a buscar Para ir a Nostal Pueblos Chicos, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Qué verano? ¡Hola! Es re triste Nos estamos despidiendo Nos estamos despidiendo Bueno Así queda Eso es nuestro Lo que dejamos atrás Bueno, ni muestro la bacha Por temas Por temas de Temas de denuncias O leyes Y bueno Esto es lo que Pintamos nosotras Antes de irnos Ah, como morales Dejamos Dejamos nuestra huella Vlog Nos encontré Chau 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 Vlog Ah, ese es para atrás Chau Chau Pero venga No es un video Hola vlog Hola Mi nombre es comunista Por favor ayúdenme Rescatenme No me va a dar Bueno Last vlog Last video Chau Chau Te amamos Te amamos Esperamos por ti Nos hiciste el viaje No me va a dar No me va a dar